Medicina de Dios Cuando llegaste al planeta, traías tu cajita de herramientas para permanecer por siempre en la sanidad y en la santidad. En ti está la medicina de Dios, la medicina divina, pues tú eres una célula de ese Dios que hay veces que sientes fuera o lejos, pero estás en él. Esa medicina de Dios es tu sonrisa conectada al amor. El amor conectado a la fe y a la confianza. Así es. Cada vez que sonríes, que te amas, que confías y que crees, estás activando la medicina de Dios. Siéntelo como una realidad en tu corazón. Si en este momento hay algo que te duele, que te perturba, que te agota, Entrégaselo a Dios para que lo pueda transmutar. Y suéltalo y confía. Y conéctate a tu sonrisa. Y permite que ese Dios, Dios a que forma parte de ti, genere paz, consuelo, armonía. Ama tu cuerpo como amas.